Este mediodía el gobernador del estado en compañía del alcalde de Mérida supervisaron los trabajos de rehabilitación del centro acuático Rommel Pacheco y las cachas de Fronton ubicadas en el complejo deportivo del Cuculcán. Hoy estamos aquí, señor gobernador, de acuerdo a las indicaciones que usted me dio en agosto del año pasado, después de la tormenta tropical Grace, venimos a hacer una evaluación de estas instalaciones que presentaban un problema de seguridad para los usuarios deportistas de este complejo deportivo, que de alguna manera tienen que hacer su actividad todos los días acá. De hecho, el acceso principal estaba cubierto por la lámina que se voló, hacía casi imposible y peligroso el acceso a las instalaciones. Es por eso que en el mes de diciembre, enero, procedimos como en primera etapa de intervención para dejar seguras las instalaciones, procedimos a retirar la cubierta que se había desprendido de este centro acuático. Los trabajos constarán del mantenimiento a la cubierta de la alberca olímpica que sufrió daños estructurales durante el paso del huracán Grace, y la inversión total de estos trabajos será de 17.6 millones de pesos, que servirá para dar seguridad a los deportistas que asisten a este complejo. Nos encantaría más apoyo al deporte porque creemos, y lo creo personalmente, que el deporte no es un gasto, es una inversión. Ese peso, bueno, esos 17 millones y 14 millones que se están invirtiendo aquí, de verdad que se multiplican. El deporte no debe ser un privilegio, el deporte es acceso a todos, que previene enfermedades, que previene delitos, que es mejor ver a los jóvenes, a los niños, adultos mayores nadando, jugando fútbol, practicando algún deporte, que estar en la delincuencia o en otras cosas. Estamos acá, ahora sí que reparando instalaciones que fueron dañadas por las tormentas tropicales, por los huracanes, parte del techo que fue desprendido, la parte frontón que también está sin poder funcionar prácticamente por estos temas. Y bueno, es un poquito de lo que hemos estado haciendo, se los decía hace un momento, la prioridad fueron las escuelas, vamos ahora por las unidades deportivas poco a poco a recuperar lo que teníamos, pero también ir avanzando poquito a poco, ahora también con el tema de la unidad deportiva Benito Juárez, que estaremos iniciando el próximo año, esta obra aquí en el centro acuático, aquí en el frontón y en el centro de alto rendimiento. Entonces, pues ya quedó acá el ingeniero Virgilio, que para diciembre, no dijiste noviembre, que para diciembre va a estar ya terminado y esperemos que pronto podamos volver a ver esta piscina olímpica llena, que podamos escuchar los clavados, que podamos ver las competencias. Estos trabajos de mantenimiento dejará 100 empleos directos y 300 indirectos, a partir de hoy y hasta el mes de diciembre, que será cuando concluya la rehabilitación. Con imágenes de David C. para Noticieros Telesur, Jesús Canul.